Hola, hola mis amigos, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Dios les bendiga en abundancia. Yo feliz de poder reencontrarnos de nuevo en este subespacio Miradas de Fe, todavía viviendo la alegría del resucitado, porque Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Padre, ¿cómo está usted? Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios también con esta alegría de la resurrección, sabiendo que el Señor viene a nuestras vidas y nos lleva con Él a experimentar esta gracia de que no estamos en la tumba. Así es. No busquen entre los muertos al que vive, decía el ángel a las mujeres. Así que yo espero que también todos aquellos que nos siguen puedan experimentar esta gracia de Cristo resucitado en sus vidas. Así es, viviendo la alegría del resucitado, porque eso realmente es lo que identifica. Al cristiano, el estar alegre constantemente, no hay por qué estar triste. Dice una canción, no puede estar triste el corazón que tenga a Cristo, ¿verdad que no? Y eso es una realidad. Yo sé que, como dice otra canción, paz en medio de la tormenta. Hay muchísimas tribulaciones en el día a día, pero si nos mantenemos firmes en la fe del Señor, pues el Señor se encargará de todos nuestros problemas. Así es que, feliz y contento. Vamos a pasar, como siempre, a nuestra bendición y luego al resumen. Bueno, no habrá resumen, yo creo, Padre, hoy. Pasamos directamente al programa que tenemos para hoy. Claro. Hoy vamos a hablar de los símbolos de la Pascua y también de la liturgia. Exacto. Así que una bendición, Padre. Entonces nos ponemos en manos del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque nos has permitido vivir este tiempo de cuaresma que nos ha preparado para la Pascua, esta Pascua que ya estamos disfrutando, por este tiempo en que hemos experimentado que realmente tú no te has quedado en la muerte y que no nos dejas a nosotros tampoco en la muerte. Estas muertes tantas veces, no físicas, sino esta muerte óntica, cuántas veces nos hemos sentido también en la desesperación, en la angustia, abandonados, pero tú vienes y nos tienes las manos y nos levantas, así como has dejado el sepulcro vacío, así también que queden vacíos todos estos lugares que acostumbran a llevarnos al pecado, porque nosotros estamos en Cristo que ha resucitado y también nuestra vida de llevar a otros al encuentro con el resucitado. Que este programa sea, Señor, también de ayuda para todos aquellos que nos siguen, que seas tú que pongas las palabras necesarias y justas en nuestros labios para llevar una palabra de vida a todos aquellos que están necesitados de ti. También te pedimos que nos concedas mantener siempre esta alegría de la resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Empezamos con los símbolos, con los signos. Exacto. Entonces, Jackie, en el tiempo que hemos vivido, toda esta preparación que hemos tenido previa a la Pascua, recuerden, fueron 40 días, que son los 40 días de la cuaresma, y que estos 40 días tienen, digamos, en la Semana Santa, este culmen que se llama ya el Trido Pascual, que es el Trido que nos lleva a experimentar, a vivir, digamos, de una forma mucho más plena todo lo que aconteció los días previos a la resurrección. Pero, padre, antes de entrar en materia, a mí sí me gustaría saber cómo le fue a usted. Muy bien. Cómo la vivió la Pascua, cada quien totalmente diferente. Muy bien. De verdad, de verdad. Muy antiva, iglesia. Un paso del Señor, un paso del Señor, bellísimo. Digamos que todo el tiempo, o sea, vivir, desde el Trido que decía yo, vivir el Jueves Santo, la Misa Crismal, que yo creo que este año fuimos más sacerdotes que todos los años anteriores. Y desde antes de eso, los primeros tres días de retiro. De la Semana Santa, exactamente. Que se hizo. Y es verdad, había muchos sacerdotes. Sí, sí, sí. Este año había muchísimos sacerdotes en la catedral. Allí celebramos junto al Obismo, como cada Misa Crismal, y hacemos la renovación de estas promesas que hemos hecho el día de nuestra ordenación. Después, ya en la noche, tenemos la celebración de la institución de la Eucaristía. La gente siempre se queda con el tema del lavatorio de los pies, ¿no? Sí. En esta celebración hay un gesto muy bonito que es el lavatorio de los pies. Y los monumentos también. Y los monumentos que Cristo ha hecho a los apóstoles, ha lavado los pies. Y se hace también en la liturgia de este día, Jueves Santo por la noche. Entonces, está también el mandamiento del amor, la caridad. Cristo instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio y nos da no solamente mandamientos, sino también que Él, con este gesto de lavar los pies, nos da el ejemplo de cómo deben ser también nuestras vidas. Padre, a mí me fascinó. A mí me tocó. Fue muy agotador porque fue una semana bien intensa para los que prestamos servicio dentro de la iglesia. Pero me encantó el diacruz y viviente que se hizo en la parroquia San Antonio de Padova por todo el sector de Gascue. Y fue un gesto tan hermoso. O sea, todos los personajes se adentraron tanto en su papel. Mira, yo todavía me erizo. Yo particularmente me pasé el diacruz y completamente llorando. Y un gesto muy lindo, wow, en uno de los latigazos que el señor cae, uno del público, un señor que estaba pasando por ahí, ese señor, yo oí que estaban gritando y grito con sollozo. Y sobre todo que fue un hombre. Porque a veces son como más duros, ¿verdad? Que eso, mire, eso cautivó muchísimo a todos los que estábamos ahí. Se sentía de verdad una espiritualidad. O sea, luego en otra estación también una señora empezó a llorar. Y de verdad que es como un honor y un privilegio y humildemente lo digo, el poder hacer ese tipo de servicio. Porque aunque uno no vivió esa época, pero uno vive esa sonografía como tal, como si estuviéramos en el momento. Y gloria a Dios por todo eso. O sea, a mí me encantó. Yo este año me la pasé muy bien, de verdad que sí. Sí, esa es justamente la idea de la liturgia. Recuerden que todas estas cosas que vivimos no es simplemente un rito, no es un teatro, sino que es realmente vivir a plenitud aquellas cosas que acontecieron. Por eso decimos sacramento. Un sacramento que nos hace presente a nosotros vivir lo que vivió Cristo, los apóstoles. Pero también llevar hacia afuera, hacia los demás, para que puedan también tener esta experiencia. Están los sacramentos, pero también están los sacramentales. Están todas estas formas que nos regala la liturgia, que nos llevan a tener esta compenetración con la vivencia de Jesús y todo lo que ha acontecido, digamos, en la formación de la iglesia en las primeras comunidades cristianas. Entonces decía que el jueves santo justamente están estos pasos desde la misa crismal hasta la misa de la institución de la Eucaristía, donde también, como tú decías en un momento, terminada la misa, entonces se hace la reserva de la Eucaristía, porque el día siguiente es el único día en el año donde no se celebra la misa, que es el día viernes santo. Ese día no se celebra la misa, entonces se reserva la Eucaristía para el día siguiente, para la entrega de la comunión del viernes santo. Entonces, como tenemos costumbres acá, quizá en otros países no está esta costumbre, pero acá en República Dominicana, de la visita a los monumentos. ¡Ay, sí, hermoso! Entonces, las parroquias en general se esmeran por preparar un lugar bien bonito. Este año se esmeraron. Y entonces la gente va de parroquia en parroquia, visitando los diferentes agrarios que se han puesto para ese momento, y la gente se queda en oración. Desde que termina la misa, generalmente, hasta medianoche, hay lugares donde también hay gente que amanece, pero hasta medianoche generalmente, y luego también toda la mañana del día viernes. También van pasando diferentes grupos, la gente que, digamos, viene de diferentes parroquias, y está ese ambiente de oración, ese ambiente de acompañar a Jesús, porque esa es la idea. Así como Cristo fue al huerto de los olivos y fue acompañado por tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en un momento él dice, oye, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, porque tenía mucho sueño, y allí en ese momento de angustia terrible, Cristo también siente la soledad, el abandono. Ahí es donde dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la idea es como entrar también en ese tiempo de acompañar a Jesús en el huerto de los olivos. Y ya, claro, el Viernes Santo, todo el tema de la pasión, la condena que sufre, la crucifixión, la muerte, el viacrucis. El beso a la cruz. El beso a la cruz. Es una liturgia también bellísima, porque en esta liturgia también es un momento muy especial, como inicia, que inicia una liturgia sin cantos. Simplemente se hace una procesión. Así es. Y en esta procesión el sacerdote con los ministros llega frente al altar y se postra, como el día de su ordenación, que el sacerdote se postra delante del altar y está un momento en silencio. Entonces, como entrar en ese momento también de esa quietud, de experimentar la nada. Recuerden que Cristo, siendo Dios, experimenta la humanidad. O sea, se hace hombre y vive el sufrimiento y el abajamiento. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Entonces, yo también como sacerdote entro también en ese proceso de que, como sacerdote, también entro en esa persona Cristo. O sea, lo que Cristo ha vivido. Entonces, yo soy, para los fieles también, digamos, represento a Cristo. Exacto. Exacto. Entonces, esa postración es un momento también solemne. Y luego ya el sacerdote se levanta y junto con los ministros suben hasta la sede y comienza la liturgia de la palabra. Yo me imagino, padre, perdona que le interrumpa, que si para nosotros los feligreses, la feligresía, eso es importante. Yo me imagino para ustedes. Sí. Es renovar, como usted lo dice, renovar todo de nuevo, pero es como adentrarse al mismo Jesús. Porque ahí te vienen a la mente dos cosas principales. Primero, lo de Cristo, que como dice San Pablo, sufrió una muerte de cruz, una muerte de malhechor. Muerte de pecador. Muerte de pecador. Pero también nos hace presente el día de la ordenación, el día de la ordenación sacerdotal. Entonces, como que uno vive todo ese proceso y es un momento muy especial. Y después que se leen las lecturas de propia del día, está este salmo impresionante que nos habla acerca del sufrimiento de este siervo de Cristo. El que dice, el ira más sabatání, Dios mío, Dios mío, que es también en el día de Domingo de Ramos, se canta, digamos, el salmo propiamente, que hace referencia justo a este momento de la cruz, a este momento de abandono. También está la pasión, la pasión que también se ha hecho el Domingo de Ramos y se vuelve a hacer el día viernes santo. Y luego está, entonces, el rito de la adoración de la cruz. Ese gesto de que por la cruz de Cristo hemos recibido la salvación. No es que nosotros estamos adorando un pedazo de madera, una imagen de un crucifijo. No, no. Es lo que eso representa para nosotros. Recuerda que dice Cristo que todo aquel que quiera ser sus discípulos, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que le siga. Entonces, por la cruz de Cristo hemos recibido la redención. Y por eso hacemos ese gesto de veneración, de que por el madero santo nosotros hemos obtenido la redención. Y que en algún momento nosotros hemos también podido percibir ese silencio del Señor, de Dios, ¿verdad? Y nos hemos sentido como abandonados. Pero fíjense que si Él no abandona a su hijo, que lo mandó para redimir el mundo, mucho menos tampoco a nosotros. Con esto nos quedamos, porque volvemos de nuevo después de estos compromisos que tenemos. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando de todas las vivencias que tuvimos nosotros durante esta Semana Santa. Y para entrar ya casi en el tema, ¿verdad? Vamos a finalizar esa parte. Eso. Entonces, yo decía, hablando de la liturgia del Viernes Santo, que después de hacer el beso de la cruz, entonces viene ya la parte de la Eucaristía. O sea, se hace la distribución de la comunión. Recuerden que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, no se celebra misa, sino que se hace la distribución de la Eucaristía, que se ha reservado desde el día anterior, el Jueves Santo. Y ya entonces, en muchas parroquias se hace el día crucis, o ya se pasa a lo que sería la preparación de la Vigilia Pascual, el Sábado Santo. Entonces, el Sábado, la Iglesia también permanece en silencio, recordando la sepultura del Señor. Hay dos sermones bellísimos, antiguos, sobre el Santo Sábado, donde habla acerca de esto. ¿Qué pasó? O sea, como Cristo, cuando muere, desciende a los infiernos para rescatar a los que estaban esclavos por el pecado y llevarlos a la libertad. Y se hace toda esta reflexión del sepulcro de Jesús. Y luego, ya en la noche, pues viene lo más esperado. Recuerden que todo el proceso de los 40 días, ¿por qué se hace? Porque todo desemboca en la Vigilia Pascual, la Pascua. Recuerden que la cuaresma sin Pascua no tiene sentido. A mí particularmente me encanta, Padre, cómo inicia ese Jueves Santo. Y de hecho, tuve el honor del año pasado, porque no había lamentablemente quien lo hiciera, la canción del pregón. El Jueves Santo, no, el Sábado Santo. El Sábado Santo, perdón. La noche. Esa canción te lleva, oye, esa canción bien cantada, bien, para nosotros que le damos como ese sentido, eso te lleva como, te traslada, te transporta de verdad a ese momento tan solemne en que se dio, bueno, ya después la resurrección. Pero es como todo que te lo va diciendo, detallando, y tú lo vas viviendo, y con todas las luces apagadas. Es como una espiritualidad que se siente hermosísima. Pero antes del pregón se hace otra cosa. Ah, la quemadera de, Padre, yo estoy en mi sal. Sí, el fuego se quema. Entonces, es importante que podamos detallar cada uno de estos pasos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente participa, digamos, pero tiene un desconocimiento del porqué de las cosas. Es importante saber siempre el significado de los ritos que hacemos en la liturgia. Entonces, lo primero que se hace es que todo está a oscuras. ¿Por qué está oscura? Va a decir usted. Yo sé que viene por ahí. ¿Por qué está oscura? Eso también tiene su significado. Dele, Padre. Recuerden que la oscuridad, las tinieblas, hacen presente el pecado, la muerte. Recuerden que Cristo estaba muerto. El autor de la vida estaba muerto, dice el pregón Pascual. Bellísimo. Pero yo lo debí, hábleme del fuego. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué pasa? Que en un lugar fuera de la iglesia se hace una pequeña fogata, digamos, y se hace la bendición del fuego. O sea, ¿qué tiene que ver esta cosa? El fuego, ¿qué tiene que ver aquí? O sea, ¿para qué bendecimos el fuego? Entonces, ¿qué nos da el fuego? Además de que el fuego es un elemento que nos da energía, también produce luz. Entonces, lo contrario a las tinieblas es la luz. Es la luz. Entonces, cuando se hace esta bendición del fuego, también es un lugar que se procura que esté, digamos, a oscuras. Y las personas, cada persona, llevan una vela. Una vela, un veloncito. ¿Por qué? Porque estas velas se van luego a encender del Sirio Pascual, que también se va a bendecir en esta noche. Entonces, se hace la bendición del fuego. Pero antes de explicar un poco más allá, yo quiero que escuchemos las palabras que se usan para iniciar este momento tan solemne y las palabras propias de la bendición del fuego. Porque déjeme decirle que a usted, que le tocó colita entre el grupo de gente y el padre habló bajito y no tenía micrófono, no escuchó nada. Bueno, donde no había micrófono no hay problema. Entonces, yo quiero que escuchemos qué dice esta oración y hablemos un poco de ella. Entonces, dice, después que se reúne toda la gente en un lugar fuera de la iglesia, están alrededor, digamos, de esta fogata que se ha hecho, que dicho sea de paso este año, llovió casi en todas partes. ¡Ay, sí! Y en mi parroquia, por lo menos, no pudimos hacer. Teníamos preparada la fogata, todo. No se pudo hacer en el lugar que habíamos elegido y tuvimos que usar algo un poco más pequeño y ponerlo prácticamente en la entrada de la iglesia porque estaba lloviendo. Pero un aguacero que cayó ese día. Sí, cayó mucha agua. Bien fuerte. Entonces, dice, la introducción, hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Aquí tenemos algo que tenemos que explicar. Es la noche en que Cristo ha vencido la muerte, que lo dirá el pergón Pascual. Otra cosa, dice, la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo. Es lamentable que mucha gente aparece el miércoles de ceniza. Están diseminados por el mundo, padre. Oye, el miércoles de ceniza la iglesia está de bote en bote. Después aparece el Domingo de Ramos. Mucha gente, bellísimo el tema del Domingo de Ramos. Cada quien con su ramito ahí. El Viernes Santo. Pero hay mucha gente que no va a la Vigilia Pascual. O sea, todo eso que yo he mencionado anteriormente es preparación para la Vigilia. O sea, lo más importante de todo, no creo que otro no sea importante, claro que sí, pero lo más importante de todo es la Vigilia Pascual. Porque el acontecimiento principal no es la muerte ni la pasión. Es la resurrección. Ahora pregúnteme a mí, como que yo soy de los impíos, digo, de la gente no creyente. Pregúnteme a mí, ya que le dije, ¿por qué tú no fuiste? Porque la fuiste a pasar bien, el día entero en la playa. Ay, pero tan tarde esa Vigilia Pascual, pero tan loco esa gente. Yo no voy a estar tanto tiempo en una misa, dice la gente. Eso es padre, que mucha gente piensa que... Pero está el Domingo. Oye, eso te iba a decir, pero tú dices un no creyente, un impío. No, no, estamos hablando de gente practicante que va a misa todos los domingos. Yo tenía gripe. Y muchas veces, muchas veces nos dejamos llevar por este espíritu del mundo. Sí, es verdad. Y entonces en la Semana Santa nos vamos de vacaciones. Y que ya yo cumplí, miércoles, jueves y viernes y ya me fui. Exactamente. Entonces, no, me fui, qué sé yo, a un campo, me fui a esto, a lo otro. O sea, el año entero tú puedes ir de vacaciones a la playa y todo lo que tú quieras. Hay excepciones. Hay iglesias que fueron full, full, full. Sí, sí, sí. Pero dice, a todos sus hijos diseminados por el mundo. O sea, no a un grupito, a todos. Todos están invitados. Entonces, prosigue y dice, a que se reúnan para velar en oración. Velar. ¿Qué significa eso? Pasar horas de la noche en oración. No es que, ay, a mí me gustaría, como pasa también en muchas parroquias, lamentablemente, hay presión. Ya yo sé por qué los catecumenos velan la noche completa. Entonces, dice, velar en oración. Padre, ¿pero cuántas lecturas son? Ah, son siete lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Son siete lecturas, pero acompañadas de los salmos. De los salmos. O sea, que al final son las siete lecturas con su salmo, más la epístola, más el Evangelio. Uy, padre, pero tanto. Pregúnteme a mí. Ay, Dios. ¿Va influencia negativa? No se lleve, que estoy haciendo un papel, señor. Entonces, mucha gente dice, no, pero vamos a quitar esta, aquella, la otra. De hecho, el misal prevé. El misal prevé. Cuando hay situaciones donde no se pueden hacer todas las lecturas, entonces, hay algunas lecturas que no deben nunca dejar de hacerse. Y hay salmos que cambian. Exacto. Entonces... Ah, y es bueno saber por qué cambian. Claro. El misal te da opciones. Por ejemplo, en un año yo puedo hacer este salmo y el otro año lo puedo cambiar por este otro. Pero no es que esté mal que se haga el anterior, por ejemplo. No, no, tú puedes repetir el salmo del año anterior, no pasa nada. Para lo que decían, no, si tú quieres cantar ese salmo, ese no va a pasar este año. No, no, el misal prevé, prevé, y te dice este o este. Exacto. Y, de hecho, lo que te decía en las lecturas, te dice todas las lecturas, o esta, esta y aquella se pueden dejar de hacer, pero esta, esta, no. O sea, hay lecturas que no se pueden quitar. Que tiene que ser fija, obligatoria. Por ejemplo, un ejemplo, la lectura del paso del Mar Rojo. Esa no se puede dejar de hacer. Esa es la que va con caballo y caballero. Ay, me encanta eso. Esa no se puede dejar de hacer. Entonces, la gente tiene que mentalizarse de que es una noche de vigilia. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la vigilia pascual que nosotros celebramos? Viene de la tradición hebrea. Recuerden que Jesús era hebreo, era judío, y Él celebraba la vigilia como la celebraban todos los judíos. Entonces, nosotros celebramos también una vigilia con una connotación diferente, porque Cristo le dio una nueva connotación. Ya no celebramos la liberación de Egipto. Celebramos la liberación del pecado. Ya no es que pasamos al Mar Rojo. Es que Cristo pasa de la muerte a la vida y también nos lleva a nosotros también a la resurrección. Pero sigue siendo una vigilia. No es una misa que dura una hora. No, no, no. Es una vigilia. Entonces, por eso la importancia de la noche. Entonces, continuamos con el tema de la reunión. Dice, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre en Dios. Entonces, me gustaría que tocáramos bien esto, porque dice que si nosotros recordamos así la Pascua del Señor, ¿cómo la recordamos? Oyendo su palabra y celebrando sus misterios, oyendo la palabra y celebrando los misterios, podremos esperar tener parte, si no la celebro, si no escucho, entonces, ¿por qué voy a esperar tener parte en la resurrección? Dice aquí, en su triunfo sobre la muerte y vivir en Él siempre en Dios. O sea, si yo no vivo, si yo no escucho, ¿cómo voy a esperar tener parte en la resurrección? Si usted no vota, no tiene que quejarse el presidente. Exactamente. Entonces, tenemos que ir a una pausa y vamos a continuar después. Sí, seguimos entonces con la lectura que usted acaba de interpretar ahora. Antes de irnos a la pausa, estaba el padre leyendo la munición del inicio de la vigilia pascual y estaba él detallando el significado palabra por palabra. Yo entiendo con lo que estaba diciendo el padre. Si usted no estaba ahí, entonces no sé qué es el último día, ¿verdad? Es que sí, padre. Dice, yo fui. Porque hay gente que celebra, como decía yo, celebra la muerte y la pasión y no celebra la resurrección. Exacto. Entonces, ¿cómo me espera tener parte después de la resurrección? Si usted come la carne, también comete el hueso. Exactamente. Entonces, continuamos ahora con el primer rito que se hace. ¿Cuál es el primer rito que se hace? El quema de... La bendición del fuego. La bendición. La bendición del fuego. Yo decía que el fuego, además de ser una fuente de energía, también es fuente de luz. Y recuerden que estamos en la noche, a oscuras, las tinieblas, ¿ya? Entonces dice el sacerdote, oremos, Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz. Por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz. Entonces, recuerden que San Juan presenta a Cristo siempre como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camino en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz vino a lo suyo y las tinieblas no le vencieron, dice. Dice también Cristo, ustedes son la luz del mundo. Y también dirá el profeta que nos visitará el sol que nace de lo alto. Entonces aquí, esta referencia al fuego va unida a Cristo. Y también yo la visualizo, Padre, en el momento que el Señor expiró, hubo, se dice que hubo una oscuridad. Sí, 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 dice que se cubrió de tinieblas. Precisamente, si Él acaba de morir, entonces la luz del mundo en ese momento se apagó. Se apagó, exactamente. Así que yo lo visualizo. Entonces, también en esto de la bendición del fuego, recuerden que el calor, siempre uno dice, oye, el calor humano, el calor, como decía yo, es fuente de energía y a la vez es fuente de vida. Entonces, Cristo nos trae la vida, nos ilumina, viene a sacarnos de las tinieblas, que es signo del pecado y de la muerte, y nos lleva a la luz, que es signo de la resurrección y la eternidad. Entonces, prosigue diciendo, santifica este fuego y encienden nosotros durante estas fiestas pascuales un deseo tan grande del cielo que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O sea, como se enciende ese fuego material, que enciende también en nosotros el fuego del amor, del deseo de experimentar la resurrección, hasta que lleguemos a la Pascua Eterna. O sea, que todo este tiempo de Pascua que comienza desde la vigilia hasta Pentecostés, ese fuego que se encendió esa noche debe permanecer en nosotros. Esa llama ardiente, de hecho, en Pentecostés aparece el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego. Entonces, debe llevarnos siempre a esto, a desear la eternidad, a desear la vida eterna. Es vivir de la resurrección. Entonces, ahora se sigue ya con el tema del Sirio Pascual. ¿Qué tiene su significado? ¿Qué tiene su significado? Yo un tiempo para acá fue que supe esos clavitos, los significados de esas cositas, el año incluso. Exactamente. Entonces, el Sirio... Es que la iglesia como que está llena todo de signos. Mira, yo siempre digo. Mira, la iglesia es rica, pero rica. Rica. Que si conociéramos realmente todas las riquezas de la iglesia, no miraríamos nunca para los lados. Precisamente. Porque todo en la iglesia tiene un porqué. Exacto. Eso no está puesto ahí porque a mí se me ocurrió, no, no. Y es bueno aprender todos esos porqué. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces nos atacan por ese lado los hermanos de otra doctrina religiosa. Y a veces no sabemos cómo defendernos. No, y no solamente para defendernos, es para vivir mejor. Pero para vivirlo también. O sea, cuando yo sé el porqué de los ritos y los símbolos, entonces eso me hace a mí vivir de una forma diferente lo que estoy celebrando. Porque no es simplemente un gesto, algo que se hizo, no, no. Yo sé por qué se está haciendo. Exacto. Y en porqué en este momento y no en otro, te das cuenta. Y eso me introduce en el misterio. Entonces. Y la iglesia se ha abierto también a explicar más. Antes todo era más encerrado. Exactamente. La gente era más ignorante por eso mismo. Exactamente. Recuerden que antes del Concilio Vaticano II, todo el tiempo del Concilio de Trento, la misa, por ejemplo, era en latín. La liturgia era en latín. Los libros litúrgicos eran en latín. Entonces la gente aprendía palabras en latín que eran las respuestas que debía hacer en cada una de las liturgias. Pero realmente. De una forma mecánica. Exactamente. Entonces muchos ritos eran, digamos, de alguna forma velados. O sea, la gente no tenía el conocimiento de por qué las cosas. Y por eso durante un tiempo también se utilizó como una forma de evangelización el tema de las imágenes. Como la gente no conocía, digamos, el texto litúrgico, entonces las imágenes le ayudaban a la gente a entrar en ese ambiente y en ese misterio. Y de hecho entonces se quedaron las imágenes. Exactamente. Exactamente porque era una forma de catequizar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el Sirio Pascual? Lo primero que el Sirio representa a Cristo resucitado. Recuerden, cuando aparece en el texto del Génesis, la creación, dice que en el principio era un caos. Era un caos. El mundo era un caos informe, dice. No tenía forma. Y lo primero que hace Dios, ¿qué es? Hágase la luz. Se hace la luz y comienza entonces Dios a ordenar y a crear. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo resucita es como que aparece la nueva creación. Lo que había sido dañado por culpa del pecado, Cristo viene a restaurarlo. Entonces, con su luz, Cristo que hace, nos pone orden también a nosotros. O sea, aquel que era un bandido, un ladrón, un drogadicto, un borracho, un, qué sé yo, uno que golpeaba a su mujer, que no dedicaba tiempo a los hijos. Viene la luz de Cristo y ¿qué hace? Nos pone orden. Nos ilumina. Entonces, oye, ya yo no debo hacer esto, sino esto otro. Entonces, comienzas a encaminarte. Dice, de hecho, el texto. Dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luce en mi sendero. Cristo es la luz del mundo. Que, de hecho, Adán y Eva empezaron a sentir vergüenza después que se vieron ya. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El sirio se enciende. ¿De dónde se enciende? Del fuego nuevo que se acaba de bendecir. Entonces, como tú decías, el sirio tiene unos signos que vamos a explicar. Lo primero que tiene que ser, dice la liturgia, que debe ser cada año un sirio nuevo. Un sirio nuevo. Recuerden que el signo es importante. ¿Por qué? Porque la vela, para poder cumplir con su misión, tiene que gastarse. Entonces. Eso le iba a preguntar que a veces hay sirios que todavía no se gastan al año siguiente. No. Y muchos incluso quedan hasta por más de la mitad. ¿Y qué se hace entonces, padre? Entonces, ya ese sirio a mí no me sirve para la próxima vigilia. Muchas personas lo utilizan refundiéndolo. Lo funden para hacer un nuevo sirio. Otros también lo utilizan para hacer los velones del altar, por ejemplo. Y algunos también, que también es bonito en cierto sentido, los van coleccionando los diferentes sirios. Pero es que usted habla de que hay algunas personas, pero que nadie tiene como el acceso a esos sirios. Es que en las parroquias, no, no, es que en las parroquias, el párroco es el que destina. Es el que ordena. Exactamente. El sirio dice, mira, yo tengo, por ejemplo, aquí cuatro sirios guardados. Fulano de tal sabe hacer sirio o sabe la persona donde lo fabrican, donde él lo compra. Dice, mira, te traje estos sirios que son de años anteriores para que los fundas y entonces hacer sirios nuevos. De eso quisiera yo que se hablara en un programa, precisamente de cómo también se mandan a hacer las, ay Dios mío, las hostias consagradas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre la liturgia requiere, plantea lo más idóneo, que sea nuevo, porque es una Pascua nueva, es un año nuevo. O sea, aunque el sirio quedó por más de la mitad, entonces, bueno, cambiémosle el año, dicen algunos. Bueno, es una forma de reciclar, de gastar menos dinero, pero según la liturgia debería ser nuevo cada año. Ok. Entonces, ¿cuáles son los signos que se ponen en el sirio? Perdón, pero no es que nadie se lo puede llevar para su casa. No, 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 no. Recuerden que el sirio, el sirio no es cualquier vela, se ha hecho una bendición del sirio. Exacto. Es una cosa sagrada. Marita que está escuchando, dice, ven el sirio que yo quiero hacer vela. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sirio se hacen algunas grabaciones, bueno, ya generalmente se hacen pinturas, generalmente ahora se hace con pinturas. Antes se grababa, digamos, de hecho están las cosas que se usan como un punzón que se usaba para grabar el sirio. Ahora generalmente se pinta. Que vi a nuestro papa Francisco que estaba con ese punzón hablando del sirio y lo rasgaba. Exactamente, que aunque el sirio, exactamente, que se hace generalmente, si el sirio ya está pintado, tiene todas las cosas que necesita grabársele, como quiera se hace el gesto. Con un punzón se hace el gesto de que se está grabando en el sirio todos los signos que lleva. Entonces, ¿cuáles son estos signos? Tú hablabas al principio de que en el sirio hay cosas que no deben faltar. Por ejemplo, tú le puedes poner muchos adornos, pero hay cosas que no pueden faltar. Así es. ¿Cuáles son esas cosas que no pueden faltar? La cruz. Se hace la cruz en el sirio. Se graba la letra alfa y la letra omega, que representan el principio y el fin. Cristo es el principio y el fin. Se graba el año de esa Pascua, en este caso 2013, esta Pascua que acabamos de vivir. 2023, Pablo. 2023, perdón. Diga, me volvió usted el 13. Me voy muy atrás. Se introduce también en el sirio unos granos de incienso. Generalmente se hace con incienso unas bolitas que tienen un alfiler. ¿Ese es dentro de la misma vela? No. O sea, se hacen como estas bolitas, como si fueran unos dados. Y se incrustan en el velón. Exactamente, se incrustan en el velón. Y entonces se ponen en la cruz en diferentes lugares, que lo vamos a ver con detalle después de esta pausa. Es el que dice, luz de Cristo. Falta eso, claro está. Después de la pausa, vamos a verlo. No se muevan, que está interesante, señores. Continuamos. Seguimos con ustedes. Estuvimos hablando sobre el sirio. Y vamos a continuar detallando cada signo que tiene incrustado este velón, que es tan importante para nosotros, siendo luz también como el Señor ha sido luz para todos nosotros. Así es. Entonces, de las cosas que debe llevar el sirio grabadas, ya la hemos comentado. El incienso. Vamos entonces a detallar cómo se hace. Ok. Cómo se hace. Ya dijimos que con un punzón se hacen las grabaciones, pero vamos a decirlo tal como está en el misal. Entonces, dice que el sacerdote graba el trazo vertical, diciendo Cristo ayer y hoy. Y hace el primer trazo, que es el vertical. Luego dice, grabando el trazo horizontal, dice principio y fin. Luego dice, graba en la parte superior la letra alfa, alfa, y en la parte posterior, de abajo, omega, que significa el principio y el fin. Y entonces dice, suyo es el tiempo, y hace el primer número, y la eternidad, segundo número. A él la gloria y el poder, tercer número, por los siglos de los siglos, amén, y el cuarto número. Entonces, dos, cero, dos, tres, 2023, en este caso. Ya no me voy a equivocar, 2023, en este caso. Entonces, se hace esta grabación. Y luego, entonces, viene a incrustar. ¿Por qué se hacen estas incrustaciones? Porque lo que hace presente es las llagas de Jesucristo, que son en las manos, en el costado y en los pies. Entonces, serían cinco. Exactamente. Entonces, dice así. Por sus llagas santas, y clava el primero. Recuerden, es una bolita que tiene un alfiler dentro, a algunos le ponen como un clavito, que se hace con incienso. Por sus llagas santas, y pone el primero en la parte de arriba de la cruz. Y gloriosa, la pone en el centro, que sería el corazón. Nos guarde, pone la cuarta, Jesucristo nuestro Señor, amén. La quinta. Entonces, en la parte superior, en el centro, que sería la parte del costado, en la parte que serían los pies, en una mano y en otra mano. Entonces, la cruz queda con estas incrustaciones que hacen presente las llagas de nuestro Señor Jesucristo. No se le puede pasar nada de eso. O sea, en el momento, tienen que estar con su libro, con su misal, para no equivocarse. Exactamente. Tienen que tener a mano el misal o el ritual que le está indicando cada momento y cada palabra que debe decir. Porque no simplemente ponérsela, sino que también se dice las palabras que vienen ya en el misal. Entonces, una vez que ya el sirio tiene todos sus signos, yo te decía que esos son los signos obligatorios. Obligatorios. Aparte de eso, siempre se le pone alguna imagen, una cenefa, un detallito para, digamos, cosas ya más ornamentales. Pero la cruz, el año, el alfa y la omega y las incrustaciones que se le hacen, eso es obligatorio. Muchas veces, por el manejo del sirio, recuerden que el sirio va a estar durante los 50 días de Pascua. Que pesa, ¿eh? Pesa. ¿Por qué lo hacen tan grande? Porque si se hace pequeño. Es por el año entero, yo sé, pero yo lo digo en función de que hay muchos, que usted mismo lo dijo ahorita, que no se llegan a consumir completo. Exacto, pero es el signo. Miren, de hecho, el que nosotros hacemos es pequeño, con relación a cómo se hacía anteriormente. Anteriormente se hacía mucho más grande. Hay un comentario, no me acuerdo de que... El sirio, porque la idea es que el sirio debe iluminar toda la asamblea. ¡Wow! Recuerden que nosotros ahora tenemos la luz artificial. ¿Que se usa también? Ahora tenemos la luz eléctrica, uno apaga todas las luces de la iglesia para hacer este rito, pero siempre, qué sé yo, la lámpara de la calle tú no pudiste apagarla, siempre. Y más este año, por ejemplo, más que años anteriores me pasó, que mucha gente, en el paso siguiente que vamos a dar, vamos a explicar, saca los celulares porque la gente quiere grabar y quiere sacar fotos. Entonces el celular enciende el flash y entonces tenía uno que está diciendo, oye, apague el celular. No, pero la gente quiere grabar todo. Grabar el momento, exactamente, pero entonces el rito se va a apocar porque la idea es que esté todo a oscuras. Entonces quiere decir que el sirio no debe llevar una medida exacta o un peso exacto. No, 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 no. Pero siempre se busca una cosa que sea duradera y que realmente, digamos, impresione, impresione. Pero yo le iba a decir, con relación, perdón que le interrumpa, a la luz, que eso va a depender de la mecha, no del sirio que sea muy grande. No, no, es que si tú le pones una mecha muy grande a un sirio que sea, digamos, muy pequeño, se va a derretir uno por tres. Entonces generalmente los sirios uno lo usa o de cuatro pulgadas o de tres pulgadas. Pero es que sea el tamaño mío. Entonces tiene que ser grueso justamente para eso, porque va a estar encendido todos los días durante 50 días. Sí. Entonces aparte de que va a estar encendido durante la liturgia de todo el tiempo pascual, también se va a encender en los bautizos. Sí. Y también se va a encender en... ¿Primera comunión? No. ¿Se enciende o no? No, no. Se va a encender también cuando se hace, por ejemplo, la misa de cuerpo presente. Ah, ok. Lo normal, ya cada vez menos, lamentablemente, porque la gente hace el velorio en la funeraria y ahí mismo le hacen la celebración. En los pueblos todavía, gracias a Dios, se mantiene que aunque se vele en la funeraria, el difunto, antes de llevarlo al cementerio, lo llevan a la iglesia y en la iglesia se hace la misa de cuerpo presente. Y sobre todo si ha sido una persona de iglesia. Sí, sí, una gente que ha practicado su fe. Entonces, ahí al lado del féretro se coloca también el sirio pascual. Recuerda que en algún momento hablamos de eso, de que nos acompaña el sirio cuando nacemos, que es el bautismo, nacemos a la vida en el espíritu y cuando nos morimos, que también nuestro espíritu se entrega a Dios. O sea, la luz de Cristo que recibimos en el bautismo nos acompañará hasta el momento de la muerte. ¿Hay de aquel el que no se ha bautizado? ¿Cómo? Hay de aquel el que no se ha bautizado, entonces. Hay que bautizarse y eso es un error que muchos católicos también, no, vamos a dejar para después, no, cuando sea más grande, no, cuando él decida, no, no, es un disparate. Entonces, lo primero, a tus hijos, el bautizo, chiquititos, y después se le va adoctrinando la fe. Entonces, ¿qué pasa? El sirio se enciende del fuego nuevo que acaba de bendecirse y se comienza entonces la procesión. El sacerdote eleva el sirio o el diácono o el ministro, porque si el sacerdote es viejito y demás, lo va a poner a cargar con el sirio grandísimo, lo levanta y entonces preside la procesión y el sacerdote canta, luz de Cristo. Y el pueblo responde, demos gracias a Dios. Hay otra antífona que también prevé el misal, que puede hacerse también, o luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Generalmente se hace luz de Cristo y en algunos lugares también se hace combinado. Se hace luz de Cristo y también se canta esta antífona que acabo de mencionar. A mí sí me gustaría, aunque no me lo diga ahora mismo, ver cuál sería la diferencia, aunque una vez yo participé, del agape que se hace en las misas o en la resurrección de los catecúmenos y la diferencia de los católicos ordinarios. Sí, generalmente de ordinario se termina la vigilia pascual y cada uno va a su casa y luego viene el día otro día a la misa de resurrección. En el tema que tú dices de los catecúmenos, como pasan toda la noche en vigilia en el catecumenado, lo que dice la iglesia, no es una cosa que se inventó el catecumenado, es que desde antiguo se comenzaba a hacer un ayuno desde el viernes santo hasta el domingo. O sea, el viernes santo se come a mediodía y ya uno se va a la celebración de la pasión del Señor y vuelve a comer el domingo de resurrección. Ni siquiera pan, un poquito de pan. Ni siquiera pan, líquido sí, líquido sí, se permite líquido. Ahora, si hay una persona enferma, no le vas a exigir que el hombre no está líquido. No, pero yo me voy a meter para rebajar. Padre, ¿por qué dígame? Tres días sin comer, no es fácil. Bueno, mentira. Yo estoy bromeando, señores, pero el Señor le da la fortaleza. No solo del pan vive el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que la vigilia que hacían los judíos era una vigilia donde se hacía una comida. Recuerden que Jesús, la última cena. Mientras que la vigilia que hacen los católicos, al contrario, es una vigilia de ayuno y oración y concluye con una comida, que es la comida pascual. Se cantó las harturas. Entonces, ya tenemos poco tiempo, vamos a cerrar este pedacito, digamos. Entonces, el sirio inicia la procesión y la gente va también con sus velas que todavía no enciende. ¿Cuándo encenderá las velas? La encenderá del sirio cuando el sirio llega a la puerta de la iglesia. Y entonces, en la puerta de la iglesia, ahí se comienzan a encender las velas como decir, Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Pero él dice a los apóstoles, ustedes son la luz del mundo. O sea, de la luz que es Cristo, yo también tomo de esta luz y esta luz me lleva a ser luz para los demás. Entonces, se propaga la luz entre los fieles. O sea, no solamente ahora Cristo, sino que la iglesia es luz del mundo. Todos los fieles somos luz del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido iluminados por Cristo. Entonces, yo con mi vida, con mis actos, la gente tiene que ver en mí una luz. Entonces, yo estoy llamado a iluminar a los demás. Entonces, ya prosigue más adelante el lucernario, el priegue en Pascual, pero que lo veremos ya en el próximo programa. En el próximo programa, señor. El tiempo apremia. Lamentablemente, hemos concluido por el día de hoy. Y yo me quedo con esa luz que va la feligresía a aprender del sirio, ¿verdad? Como decía el padre, nosotros seremos luz. Y cuando la del hermano se apague, poder también colaborar con ellos y encenderla. No siempre dejarlo en la oscuridad. Porque eso va a pasar en la vida ordinaria, en la vida diaria. Muchas veces nos apagamos por depresión, por situaciones. Que no estamos exentos, nadie de eso, porque todos estamos tentados, lamentablemente. Pero si tenemos un hermano al lado que nos pueda acompañar con esa luz, pues nueva vida en Cristo Jesús seremos. Gracias, señores, por estar hasta el final con nosotros. Sigan en nuestra programación. Dios les bendiga. Y el padre, como siempre, va a dar una breve bendición. Ya de despedida. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya!